Bienvenidos a esta edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este jueves 29 de noviembre. A continuación, las informaciones para hoy. Hoy se recuperó el vehículo de los dos rescatistas de la Cruz Roja Panameña quienes quedaron sepultados por una luz de tierra en la curva del Cebo en Quebrada Ancha, provincia de Colón. Las autoridades confirmaron que dentro del vehículo estaban los cuerpos sin vida de los dos ciudadanos panameños. En las labores participaron miembros del Senafrón, funcionarios de medicatura forense y personal de la Cruz Roja de Panamá. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado que en la planta potabilizadora de Chilibre se registren altos niveles de turbiedad. Las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales prevén que la turbiedad bajó un 5% este jueves, mientras que el Ministerio de Salud recomendó filtrar, hervir y clorar el agua para su consumo. Avanzamos. El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó hoy a los directivos del Fondo de Ahorro de Panamá. Miembros de la oposición cuestionaron la ausencia de la mayoría de los directivos. En la instancia del Fondo Fiduciario había representaciones de los sectores populares. Esta instancia, esta representación ha sido excluida por parte del Gobierno Nacional y ha dejado a siete familias de la oligarquía panameña que tienen todo el derecho, pero también los sectores pobres y estudiosos del país tienen derecho. Lamentablemente ahora sí estamos viendo que el Gobierno le quiere meter mano, como siempre, a estos recursos sin mayor razón. Hemos visto cómo hay sobrecostos y nos da miedo que el dinero del FAP que se va a usar para inundaciones sea mal usado y al final se lo roben o se lo lleven para su casa algunas personas que, usando la necesidad del pueblo, quieren lucrar de eso. Pasamos al Pleno Internacional. Un total de 193 países se pronuncian hoy sobre el pedido de reconocimiento palestino del estatus de Estado no miembro de la ONU. Los palestinos aseguran contar con el voto favorable de al menos 140 países, miembros de la Asamblea y confían en lograr todavía más respaldos hasta antes del comienzo de la sesión plenaria. Y en el Teatro en Círculo se presenta hasta el 9 de diciembre Tarzán el Musical, con un elenco de actores panameños con muchísimo talento y precisamente con algunos de ellos conversé detrás del escenario. Veamos. Estoy en el Teatro en Círculo y desde aquí les voy a llevar el backstage del musical Tarzán que se presenta en este teatro hasta el 9 de diciembre y es dirigida por Juan Carlos Adames. Acompáñenme. Estoy ahora con Andrés Morales que interpreta a Tarzán. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, bastante emocionado. Con mucho frío, como podrás ver. Obviamente no estoy tan cubierto como el resto de los demás, pero sí, ahí estoy, ahí vamos. Tarzán se ha tenido mucho en mí y yo creo que Andrés en Tarzán, ¿no? Yo creo que esa simbiosis de actor y personaje ha sido más especial haciendo a este personaje, definitivamente. Puede quedarse. Gracias, Gertzak. Será un buen hijo. Dije que puede quedarse. Estoy personificando a Jane, a esta chica londinense, citadina, que llega y se adentra a este mundo totalmente nuevo y diferente para ella y en el cual va a experimentar emociones, sensaciones y conocer. ¿Qué cosa es? Es un cachorro. Tienen hasta el 9 de diciembre para aprovechar y venir a verlo aquí en el Teatro en Círculo. Estamos de miércoles a domingo con dos funciones los sábados, dos funciones los domingos ahí para que aprovechen y traigan a toda la familia que sabemos que la van a disfrutar muchísimo. Ya saben, no se pierdan Tarzán el musical con el que se cierra la temporada de musicales 2012. Y sigan pendientes de Prensa.com que le da cobertura a todos estos eventos. Ahora pasamos al resumen de las informaciones que publica la prensa este viernes 30 de noviembre en Panorama. Llevamos detalles de las labores de búsqueda de los dos rescatistas panameños en deportes. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta son los tres finalistas al Balón de Oro de la FIFA y en Mundo se publica información sobre la votación de la ONU para reconocer a Palestina. Recuerda este viernes buscar la nueva edición de la revista Ellas en la Prensa. Así llego a la parte final de Panorama. Nos vemos mañana.